Mangosta contra león Este video nos muestra una mangosta de pantano luchando contra una manada de cuatro jóvenes leones africanos y sorprendentemente sobreviviendo naturalmente. La mangosta parece estar defendiendo su territorio. Es probable que ella tenga cachorros en la guarida, lo cual explica por qué está luchando contra los leones tan agresivamente. Casi todos los animales se vuelven antinaturalmente hostiles cuando tienen crías que proteger. Estoy seguro de que los leones podrán simplemente matar y comer a la mangosta si quisieran. Las mangostas pueden parecer y actuar amigablemente la mayor parte del tiempo. Sin embargo, son muy poderosas y agresivas en su guarida o cerca de ella. Sin embargo, todas estas son especulaciones. Y es difícil decir que la mangosta en el video se comportó como lo hizo. Instinto Animal